El viernes 9 de octubre a las 20 horas se inauguró el primer tramo de la reconversión del alumbrado público de la calle Ramos Mejía en las cuadras comprendidas entre Ayacucho y Polito Yrigoyen. En esta obra posee por cuadra alrededor de 4 luminarias, lo que da un total de 40 columnas con equipo nuevo. Vamos a terminar Ramos Mejía y después va a haber un diagrama seguramente de seguir por otras calles y que la gestión que venga seguramente va a seguir porque nosotros hemos comprado luminarias y equipamiento para seguir haciéndolo. Pero bueno, como lo hacemos con la gente, con el equipo municipal, realmente lo vamos haciendo, van haciendo las reparaciones que hacen y después hay que ponerle un equipo suplementario para que vayan levantando las columnas y haciendo todo el trabajo que es necesario para que esto se complemente. Sí, como siempre digo, agradezco, doy gracias de haberme permitido la comunidad de Maipú, la Sarm y Santo Domingo, haberme permitido gestionar y administrar nuestra comunidad y que uno haya podido llevar adelante estos sueños y que teniendo un gabinete que me respalda, de un municipio, del equipo municipal, también que hace posible que estas cosas se puedan lograr. Y bueno, como siempre digo, soy un agradecido de la vida y no me canso de decir gracias, gracias a la gente de haberme permitido llevar las cosas adelante, de muchos sueños que estaban truncados, hacía tiempo que la política no se hacía cargo, tanto de las cloacas, como hace poco que ya rápidamente vamos a entregar los terrenos y muchas cosas que venimos haciendo que el tema de las plazas, de las cloacas, del gas, de las viviendas, los planes que terminamos allá en el 2008, 2009, 2010 y los planes compartir. Y bueno, todo lo que se viene haciendo para realmente, esperando siempre del plano nacional y provincial que nos acompañen para que realmente le podamos dar respuesta a la gente. Se está trabajando, se sacó la licitación y bueno, están con toda la tendencia de día, ya están compradas las tejas y bueno, y seguir trabajando y seguramente a la nueva gestión le irá a tocar terminar los detalles. Pero bueno, lo importante es pensar en una continuidad de trabajo y de mejoramiento de los espacios que Maipú ha tenido, como Telefónica misma que estaba abandonada, a la vuelta que está la parte de cultura, acá está la ayudantía fiscal, la parte de la dirección donde está Franco de María también, que era la asociación francesa, cultura, en su momento cuando hicimos también el jardín, el centro de día, bueno, toda la escuela de arte, el consejo liberante, bueno, todas estas obras que se fueron buscando los espacios que había en Maipú y que estaban desperdiciados. Y bueno, también el predio del ferrocarril que se hizo toda la limpieza, que esto, todo el tema de la plaza y bueno, y esto es lo que realmente uno cuando se encuentra con gente que no es Maipú y comenta con orgullo que realmente en estos 8 años se han hecho muchas cosas y se ha avanzado y seguramente que lo que se viene va a ser mejor porque creo que la propuesta que tiene nuestra gestión y nuestra conducción a futuro es superadora y eso es lo que apuntamos, que seguramente vamos subiendo escalones de cumplir necesidades de la gente y lo que viene es seguir cumpliendo porque es lo que apuntamos y buscar la igualdad en todos los ámbitos.